Los colombianos, después de estudiar o trabajar, pensamos en el descanso, en las vacaciones. ¿Pero qué pasa cuando estas vacaciones se convierten en una pesadilla? Entonces convidé a los hermanitos a piscina. Yo le dije a Andrés que le dijera a los papás a ver si da permiso de llevarlo. Al final no fuimos, nos fuimos para Melgar. Lo que sucedió después cambió su vida para siempre. Cuando lo sacaron a la piscina y lo pusieron ahí, yo lo que hice fue salir corriendo para la camioneta que yo tenía, darle la vuelta y llevarme el niño para el hospital de Melgar. Pero los peligros no se limitan a las piscinas. Alguien de la administración municipal es la persona encargada de contarles a ellos dónde quedaba el gambling y ellos toman la decisión de ir al gambling. Una pareja en un glamping se quedó a dormir, pero uno de ellos no volvió a despertar. Pero parece para lo que le voy a decir, porque su mamita falleció. Yo sí le exijo a ese glamping que responda por mi hijo. Pero también en el mar, donde se pasea sabroso, hay peligro. Decidimos entre todos aprovechar la oportunidad de que César estaba de luna de miel con su esposa en Cartagena y después de unos días encontrarnos en el Parque Tairona. Pero en estos lugares paredisíacos también ocurren tragedias. ¡Un médico! ¡Un médico, por favor! ¡Denle respiración boca a boca! ¡Denle respiración! ¡Aléjense! ¡Quítense! ¡Quítense de ahí! ¡Quítense de ahí! ¡Quítense de ahí! No habían salvavidas, no había desecho y oscocía de allá, no hay señal de celular, no hay radiotelefonos, no hay nada. Buenas noches. Cuando se acercan las vacaciones, muchos pensamos en el descanso. Pensamos en una playa, en un lugar alejado de la ciudad o simplemente en una piscina. ¿Pero qué pasa si en ese descanso alguien muere por falta de medidas de seguridad en uno de estos sitios turísticos? Esta noche conocerán la historia de un niño que falleció ahogado en la piscina de un balneario. Según los familiares del menor, el lugar no cumplía con las normas mínimas de seguridad que establece la ley para las piscinas abiertas al público. Según las autoridades competentes, las medidas de protección que deben tomar estos lugares deben ser claras, pero no siempre son acatadas por los propietarios de estos lugares y las consecuencias pueden ser trágicas. Así comienza la investigación de Alexei Castaño. Juan José Alfonso Romero tenía siete años cuando falleció ahogado en la piscina de un balneario en Melgarto, Lima. De ahí en adelante empezó nuestra tragedia, porque sin él nada es igual. Han pasado dos años y nada es igual. Nos hace muchísima falta. Extrañamos sus palabras. El pasado primero de enero del 2020, el señor Javier Alfonso, tío de Juan José, llegó a la casa de Óscar Alfonso, su hermano, para invitar a sus hijos a un paseo. Era normal porque él muchas veces lo había llevado a piscina, muchas veces le gustaba sacarlo, él lo quería mucho. Era como el más pequeñito, entonces pues me dio pesar de dejarlo ahí, porque me llevaba a los más grandes y pues el pequeñito no. Entonces pues yo le dije a Andrés, al hermanito, que yo le dijera a los papás a ver si ha permiso de llevarlo, que no se quedara solito ahí, entonces sí. Al final no fuimos, nos fuimos para Melgar, a buscar piscina, porque no teníamos nada fijón de ir. En Melgar casi todos los balnearios estaban llenos. Sin embargo, en la vía a Carmen de Apicalá encontraron un sitio con cabañas y dos piscinas, conocido como las hamacas, que a pesar de tener también mucha gente, estaba recibiendo más turistas. Miré pues que no tenía la malla de seguridad por los lados, o sea, la piscina de los adultos, sino que estaba así sin la malla. Pero había una piscina de niños ahí al ladito, pues no lo vimos así, gran problema. El niño Juan José, su tío Javier y diez personas más comenzaron a disfrutar del día soleado y de las piscinas. Digo, Juan José, tío, me quiero ir para la piscina de los niños. Y yo le dije, claro, vaya que yo le pongo cuidado. Yo le estaba poniendo cuidado al niño ahí. Cuando llegó mi esposa, mi cuñada y mi suegra, me dijeron que sí quería chitos. Entonces yo, claro, yo aquí estaba la escalera de la piscina, entonces yo ahí la espalda para salirme de la piscina. Entonces en ese momentico que yo me salí de la piscina y le recibí a mi esposa a los chitos, cuando yo volteé a mirar, él ya no estaba en la piscina de los niños. Yo le dije a mi suegra, le dije, ay, Juan José, no lo veo. Nos pusimos como a buscarlo, yo me puse como a mirar niño por niño, porque como todos eran así como de siete, ocho años, entonces yo me puse a mirar uno por uno donde lo veía. Y entonces a la parte donde está la piscina y de ahí para allá era la cancha de fútbol. Me fui a buscarlo a la cancha de fútbol. Cuando yo iba llegando a la parte donde la piscina, como acá, ya me di cuenta que mi hijo, mi hijo y otro muchacho estaban sacando al niño de la parte donde la piscina. Eso fue cuestión de segundos. Si había tanta gente, ¿cómo es que nadie se da cuenta que el niño se está ahogando? El niño, o sea, si se cayó a la parte donde la piscina, nadie se dio cuenta de tanta gente que había seguido. Yo solamente el hermanito Andrés, que él venía nadando de la parte donde fue el que él se lo encontró y él fue el que, con el otro muchacho, fue el que lo sacó de la piscina. Cuando Juan José fue sacado de la piscina, algo que llamó mucho la atención, según sus familiares, es que no había un salvavidas, uno de los requisitos básicos de un centro vacacional. Sin embargo, en el mismo sitio estaba Karen Díaz, una auxiliar de enfermería que estaba también de paseo en el mismo balneario. Inicialmente, pues yo lo veo, está sin signos vitales, empiezo a practicarle la reanimación y el niño, pues empieza a botar agüita. En ese momento estaba yo sola, con los hermanitos ahí al lado. Cuando yo me doy cuenta que es el niño que venía con ellos, pues yo entré en pánico, porque no sabía que era el niño. Y en ese momento, empiezo, sigo, sigo, y ya se llena de gente a mi alrededor. Incluso el cocinero del lugar se pone a mi lado y empieza a hacerle así en el estómago al niño. Mientras yo lo estoy haciendo en el pecho, el cocinero le hace en el estómago. Y cuando yo me doy cuenta que es el niño, pues yo entro en pánico y ahí mismo yo me retiro. Los acompañantes del menor, al ver que los esfuerzos por reanimarlo fueron en vano, deciden llevarlo rápidamente a un hospital. Toda la gente que estaba ahí alrededor mirando y gritando y llorando, pues yo lo que hice fue salir corriendo para la camioneta que yo tenía, darle la vuelta y llevarme el niño para el hospital de Melgar. Lo más rápido posible que yo pudiera llevármelo, porque por ahí no había quienes auxiliar, no había salvavidas. Y al salir de la portería no me querían dejar salir porque no habíamos pagado la cuenta. Y habíamos diez ahí y en el carro íbamos solo tres. Y yo con el niño ahí entre el carro. Ya cuando el celador me dejó salir, yo me fui rápido para el hospital de Melgar. Después de 15 minutos de recorrido, Juan José llegó sin signos vitales a la central de urgencias del hospital de Melgar. Eso fue tipo dos, dos y media de la tarde. Yo estaba en la casa cuando mi cuñado me llamó. Entonces él me dice llorando que mi niño, mi niño. Entonces yo grito, yo ¿qué pasó? Entonces me cortó. Ahí me enteré. Y luego ya nos desplazamos para ese lugar. Derrumbada por esta pérdida. La familia Alfonso ahora se pregunta, ¿por qué sucedió esto? Esto se puede haber evitado. Claro, si hubiera habido salvavidas o si hubiera la malla que por reglamento exigen en todas las piscinas como acá, que es el virio o la malla, pues al niño no le hubiera pasado nada porque en la piscina los niños el agua les da a la cintura, un ejemplo. ¿Usted cree que hubo negligencia por parte del sitio, falta de algunas medidas de seguridad en este balneario? Todas. ¿Por qué? Todas, todas porque no había ni malla, no había ni un botiquín, no había ni un salvavidas, no había nada ese día. La ley 1209 de 2008 es la que establece las normas mínimas de seguridad que tiene que tener una piscina. Por ejemplo, esta barrera de protección con control de acceso. También tiene que tener detectores de inmersión, así como dos flotadores con cuerdas. Y muy importante, los menores de 12 años no pueden ingresar sin la compañía de un adulto. Entre otras, también tiene que tener un botiquín y en letra visible y grande la profundidad de la piscina. El sitio donde Juan José se ahogó, según sus familiares, es el Hotel Las Hamacas, que está ubicado en Melgar, en el kilómetro 5 en la vía Carmen de Apicalá. Funciona como centro vacacional desde el año 1975 y es propiedad de una asociación de trabajadores llamada Fetra Mecol y desde 1985 en lugares administrado por el señor Fabio Espinoza Barrera. Según Medicina Legal, en Colombia en el año 2019 se registraron 473 muertes por ahogamiento. En el año 2020 se presentaron 436 casos, una leve reducción. En el 2021 fueron 485 personas registradas como ahogadas. Volvió a subir la cifra. En lo que va corrido de este año, 2022, van 154 casos registrados. Pero, ¿qué tan recurrentes son los accidentes por inmersión en las piscinas del país? Lo primero que hay que establecer es cuántas piscinas hay en Colombia. Solo en Melgar, séptimo día logró identificar más de 6.000 piscinas. Habla Hortensia Espitaleta, directora de la fundación Asalvo. El tema de cuántas piscinas hay en el país es incierto. No se sabe porque no hay un censo y porque no hay regulación. Se estima que hay entre 50.000 a 250.000 piscinas. En Metro Cuadrado dice que solamente en Bogotá hay 100.000. Según las fuentes consultadas por Séptimo Día, de los 485 casos registrados por ahogamiento en el año 2021, en 198 de estas víctimas fueron menores de 14 años. 80% de estos ahogados fueron niños y el 20% niñas. El ahogamiento es un evento rápido y silencioso. Los niños menores de 5 años no producen ningún ruido al caer y se ahogan en silencio. Para mí es un tema de descuido y un tema de reglamentación, de que las piscinas del país no cumplen con la ley 1209-2008. Séptimo Día buscó a Fabio Espinosa Barrera para que respondiera a las acusaciones que hace la familia de Juan José Alfonso sobre la presunta responsabilidad del hotel por la muerte del menor, pero no se obtuvo una respuesta. Por eso fuimos hasta el hotel a buscar a ese administrador y lo encontramos en un restaurante frente al centro vacacional. Le pedimos al administrador pruebas que demostraran que ese día sí había un salvavidas. No las obtuvimos, pero el hombre respondió lo siguiente. Si hubieran habido salvavidas, no los dejan de entrar, a los niños no los dejan de entrar, porque la mayoría de piscinas que nosotros vamos, que hay salvavidas, a los niños no los dejan ingresar a la parte de la piscina de los adultos. Nunca vi una persona como identificada como salvavidas, no la vi cerca de la piscina observando, tampoco vi cuánto medía la piscina, ni que estaba digamos cercada o que dividiera algo, así sea una cuerdita, lo más hondo de lo más pandito, nada de eso estaba. ¿Recuerdan que una de las medidas más importantes que tiene que tener una piscina es un cerco que la delimite? Pues bien, el señor Fabio Espinosa admite que la piscina no tenía este elemento. Está escrito para cambiarlo, ¿sí me entiende? Sino que estaban buscando unos precios para poderlo volver a hacer todo nuevo. ¿No le parece irresponsable abrir un sitio, un balneario, que no cumple con, que no cumplía, pues en este momento está cerrado, pero en el año 2020 está abierto y mantenía muy lleno? En el encerramiento estaba, ¿sí? Se hacía como unos dos meses, se iba a quitar porque estaba detallado. ¿Usted cree que hay parte de responsabilidad por la muerte de ese niño del hotel? No sé eso, no sé, amigo, porque eso está en las manos de la autoridad, ¿sí me entiende? La autoridad es la que va a decir qué es lo que pasó, ¿sí me entiende? Pero las tragedias no solo se limitan a las piscinas. Por aparentemente inalargas dentro de un glampin, Daisy Riaño falleció. Su compañero sentimental, Fabián Guillermo Sarmiento, permanece postrado en una cama. No he sentido ninguna respuesta clara respecto a las autoridades, más que revictimizante. El señor del glampin en ningún momento se comunicó con nosotros, al menos para saber cómo está Guillermo, que es la víctima directa. Yo digo, pues ya, yo soy una víctima secundaria porque estoy sufriendo también el daño emocional y económico de la falta de mi mamá. Pues Guillermo obviamente está sufriendo más. Yo sí le exijo a ese glampin que responda por mi hijo, porque es que una vida truncada tan miserablemente. Ya vimos cómo se pueden producir accidentes en piscinas, pero hay otro destino turístico que está de moda, donde hace poco ocurrió una tragedia. Se trata de los llamados glampin. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral, vacaciones. Regresamos. Porque un hombre está contestando el teléfono de mi hermana, ¿quién es usted? Y me dice, somos policía de Manta. Su hermana estaba en un glampin con el novio. Parece ser que se reventaron las luces de neón que estaban dentro del glampin y eso los envenenó. Y me contestó una señora y me dice, pero parece para lo que le voy a decir, porque su mamita falleció. Una nueva forma más cómoda y lujosa para acampar se llama glampin. Y se trata de casitas o cuartos con todos los lujos imaginables, pero muy en contacto con la naturaleza. A continuación les contaremos la trágica historia de una pareja que se alojó en un glampin cerca a Bogotá. La mujer falleció y el hombre quedó postrado en una cama. Lo que sucedió llamó la atención de las autoridades y de la industria del turismo sobre la importancia de velar por la seguridad de los clientes. Así continúa la investigación de Alexei Castaño. El sábado 9 de abril de este año, Daisy Riaño, de 42 años, administradora de empresas, y su pareja Fabián Guillermo Sarmiento, de 39 años, profesor de educación física, salieron de UAT, población donde vivían, hacia el municipio de Manta, en Cundinamarca. Claudia Riaño, hermana de Deysi. Fabián era árbitro de fútbol y lo llaman de la administración municipal de Manta para un campeonato de fútbol y él la invita. Estuvieron toda la tarde pitando el partido. Ana Sofía Vargas Riaño, hija de Deysi. Ella me escribió, ay, se me olvidaba decirte que voy para Manta y regreso el domingo. Yo le dije, ah, vale, regresas mañana. Entonces me dijo, ay, cuida a los perritos. Mariela Díaz de Sarmiento es la mamá de Fabián Guillermo. Y estuvieron pitando hasta las 10 de la noche. A las 10 de la noche fueron a buscar un hotel y supuestamente no habían porque pues estaba ocupado. Entonces el señor del complejo les dijo que allá delante de Manta había un hotel nuevo que era como a 10 minutos y que se podían quedar allá. El sitio que le sugirieron para quedarse es un glamping, una forma de hospedaje que ha venido tomando fuerza en el país. Se trata de un concepto de camping con glamour que está hecho para que la gente se conecte con la naturaleza pero al mismo tiempo disfrute de las comodidades de un hotel. Por este camino bajó Fabián Guillermo Sarmiento después de pitar su partido en el municipio de Manta, Cundinamarca. Justamente en este sitio fue donde pasó la noche con su compañera sentimental Daisy Reaño. Esa noche se acostaron, apagaron las luces. Toman la decisión de abrir el calentador. ¿Por qué toman la decisión de abrir el calentador? Porque Manta en la noche tiene un clima muy frío. Y nadie volvió a saber de ellos hasta el día siguiente cuando una empleada de este sitio fue a buscarlos ya que era mediodía y ellos aún no salían. Cuando golpeó la puerta no obtuvo respuesta. Por eso se abrió la puerta del glamping y encontró una escena perturbadora. Daisy estaba acostada en posición fetal encima de una colchoneta aparentemente muerta. Y Fabián estaba a su lado pero aún respiraba. Yo empecé a marcarle al otro día mandarle mensajes de WhatsApp pero no entraban los mensajes ella no los leía. Tomó la decisión de llamarla a las dos de la tarde y quien contesta es un policía de Manta. Yo le digo ¿por qué un hombre está contestando el teléfono de mi hermana? ¿Quién es usted? Y me dice somos policía de Manta. Su hermana estaba en un gambling con el novio. Parece ser que se reventaron las luces de neón que estaban dentro del gambling y eso los envenenó. Esa fue la primera información que yo recibo de la policía de Manta. Más o menos casi llegando a las cinco ya yo marco y me contestó una señora y me dice prepárese para lo que le voy a decir porque su mamita falleció. Yo colgué el teléfono yo me hice en la ventana mi novio fue el que ya habló bien con la señora para que le dieran los detalles y yo la verdad yo ese día me quise morir. El pasado viernes 17 de junio se hizo una inspección en este lugar y un perito logró establecer que el calefactor instalado dentro del glampin absorbió todo el oxígeno y realizó una combustión que emanó monóxido de carbono. Este tipo de gas no huele y es difícil detectarlo en el aire y cuál es el efecto cuando se inhala este gas consultamos expertos neurólogos que contaron que basta con inhalar este monóxido una hora y media para sufrir daños irreversibles en el cuerpo o la propia muerte. Fabián Guillermo no, no sabe nada más dijo no mami yo no me acuerdo de nada más. Cuando empezamos a analizar las fotos empezamos a darnos cuenta de que al parecer era el monóxido de carbono. Ya después el forense también me permite revisar el levantamiento y también él me muestra la campana del monóxido y esa campana estaba muy cerca del cuerpo de mi hermana por esa razón creo que mi hermana inhaló más monóxido que de pronto Fabián y Fabián por su condición de deportista resistió un poquito más. Mi amor mira que la camiseta la tiene sucia mira aquí está Los familiares de las víctimas dicen que el dueño del glamping Raúl Méndez Moreno es quien tiene que responder. Si él no hubiera sido tan negligente esa tragedia se hubiera podido evitar porque si él hubiese tocado la puerta 8 o 9 de la mañana tal vez Guillermo no había tenido las consecuencias que tiene ahora a su cuerpo y mi hermana tal vez estuviera viva. Que se esclarezca la muerte de ella y que el señor responda sobre todo por los daños físicos que le causó a Guillermo y emocionales que nos causó a los dos. Yo sí le exijo a ese glamping que responda por mi hijo porque es que una vida truncada tan miserablemente por una mala instalación de gas. A pesar de la gravedad de los hechos el dueño de este glamping según los familiares de las víctimas nunca se comunicó con ellos. Séptimo día logró establecer que el señor Raúl Méndez Moreno cerró su glamping en Manta y se trasladó a Bogotá. También investigamos que lugares como los glamping por lo general son inspeccionados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Sin embargo, nunca se llevó a cabo una inspección porque el glamping Bellavista no tenía licencia ni registros como lo cuenta el alcalde de Manta, Cundinamarca, Guillermo Roballo. Como sitio es glamping podemos decir ante aquí la administración municipal no hay ninguno. Ninguno se ha dado. No hay ninguno porque, me dice usted pero bueno, porque va a decir que no hay ninguno porque no hay ninguno hasta ahora en el momento constituido y legalizado. Por favor, no se demoren o no tengan digamos una disculpa para que el caso se mueva sino que realmente hayan acciones frente a lo que pasó en el glamping. El responsable tiene que pagar, hay una negligencia, hay una irresponsabilidad y creo que la justicia colombiana debe actuar frente a eso. Séptimo día buscó al señor Raúl Méndez Moreno dueño del glamping Bellavista pero no quiso brindar una entrevista formal para responder a las acusaciones que hacen las familias de las personas afectadas. Sin embargo, lo encontramos en el centro de Bogotá. Raúl Méndez Moreno con mucho gusto en el que has traído el séptimo día. Lo que la familia se pregunta es por qué sucedió este accidente, usted por qué cree que sucedió. Pues no sé, no sé, eso está en investigación. Y le insisto en la pregunta, ¿esto se hubiera podido evitar si de pronto el glamping hubiera tenido permisos, hubiera tenido algún tipo de inspección? No, eso era familiar. Eso era familiar y pues no, no, no fue, o sea, fue un accidente, no sé cómo. ¿Usted se ha contactado con la familia de Daisy, con la familia de Fabián Cuchero? ¿Qué les ha dicho? ¿Qué les ha manifestado? Hemos intentado tener pues un acercamiento con ellos. Nunca nos ha dado la cara, nunca ha respondido, nunca nos ha dicho, nos ha manifestado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se siente? ¿Qué mensaje le haría a la familia? No, pues obviamente que me siento mal, claramente, y pues el mensaje sería que pues nada, que de alguna manera pues los acompaño y estoy atento a lo que se pueda presentar. Fabián Guillermo, el único sobreviviente en este caso, estuvo siendo atendido en una clínica de Bogotá durante varias semanas, no habla, no camina, no puede alimentarse ni hacer sus necesidades. Los momenticos que él está despierto, él lo mira a uno, le aprieta las manos, como quien dice, si él la reconoce y si le cae bien, él le aprieta la mano, si no, no, porque los médicos llegan y le dicen, a ver Fabián, cójame la mano y por más que se la colocan, él no la coge. En cambio, yo le toco las manos y él mismo me las agarra duro y así hace con algunas de las hermanas. Ya hablamos de piscinas y de glamping, pero también ocurren tragedias en otro lugar muy frecuentado por los turistas, el mar. Un médico, un médico, por favor. Denle respiración, boca a boca, denle respiración. Aléjense, quítense, quítense de ahí, quítense de ahí, quítense de ahí. Yo llegué a auxiliarlo, él no me respondió nunca ni me dijo absolutamente nada, solo trataba como de luchar para no ahogarse. Yo traté de hacer hasta lo que más pude pues por tratar de sostenerlo. No habían salvavidas, no había ese que yo que había allá, no hay señal de celular, no hay radiotelefonos, no hay nada. Les contaré otra historia triste sobre una tragedia que se pudo evitar. Cuando regresemos, conocerán la historia de una luna de miel que terminó en tragedia. Ya regresamos. ¿El mar estaba como está en este momento o más complicado? No, estaba más complicado. Al cabo de más o menos diez minutos de estar adentro del mar, César me hizo una señal pidiéndome ayuda. Nos dimos cuenta que no solamente mi hermano era el que estaba pasando por momentos difíciles, sino mi primo y su esposa, Natalia. ¡Natalia! ¡Por favor, más toallas! ¡Natalia! 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 Uno de los destinos turísticos donde puede ocurrir una tragedia es el mar. Hay algunos lugares donde no hay seguridad pues no pertenecen a nadie, pero hay otros como hoteles, balnearios y parques naturales donde hay vigías o salvavidas. Fue en un lugar de estos donde hace poco una familia experimentó una tragedia que, según ellos, se habría podido evitar. Pero, ¿quién responde por las personas que se ahogan en el mar? ¿Qué tipo de seguridad hay en los parques naturales? Así concluye la investigación de Alexey Castaño. Él era César Bolaños, un ingeniero de sistemas de 33 años. En octubre del año 2020, se casó con Natalia Rojas, de 37 años, también ingeniera. Por la pandemia, no habían podido realizar su viaje de luna de miel. Solo lograron viajar hasta el mes de febrero del año 2021. Jenny Bolaños, hermana de César. Era una persona que le gustaba mucho viajar, Últimamente estaba teniendo, quería tener aventuras viajando, alejarse un poquito de los hoteles cinco estrellas y todo eso, y vivir los viajes desde otra perspectiva. Después de pandemia, con todo esto del encierro, se empezó a normalizar el tema, y entonces entre todos dijimos, venga, sería chévere, y nos dé viaje. Habíamos tres parejas, y como que cada pareja quería celebrar como su unión, de cierta forma. Y así fue. Junto con César, iba su hermana Jenny, y su primo, Juan Sebastián Guerrero. Decidimos entre todos, aprovechar la oportunidad de que César estaba de luna de miel con su esposa en Cartagena, y después de unos días, encontrarnos en el Parque Tairona, pues, para pasar unos días de vacaciones. Para llegar al Parque Tairona, se viaja desde Bogotá a Santa Marta, y desde allí, hora y media en carro, o en bus, hasta la entrada del Parque Tairona. Nosotros ingresamos al parque el día 28 de febrero, más o menos alrededor de la una y media de la tarde, dejamos los carros en el océano, los parqueaderos autorizados por ellos, y de ahí nos decidimos caminar, hacer el sendero ecológico, hasta el Cabo San Juan del Guía. Eso son más o menos aproximadamente dos horas de caminata. Nos dispusimos a hacer la caminata, llegamos hasta Cabo San Juan del Guía, y de ahí decidimos acampar. La idea era pasar cuatro noches en el parque, en la zona de camping. Por estos senderos del Parque Tairona, caminaron las tres parejas, antes de llegar al Cabo San Juan. Nosotros ingresamos por la parte de allá, nos vinimos directamente para Cabo San Juan. Llegamos acá alrededor de las tres de la tarde. Unos quisimos quedarnos como en la playa, y otros ingresaron, entonces ingresó mi hermano con su esposa. Mi primo y tres nos quedamos acá en la playa. César, su esposa y su primo Juan Sebastián, ya dentro del mar, decidieron observar corales en una zona ubicada alrededor de 50 metros de la playa. O sea, él ingresa por esta parte. Ingresan ellos acá, y ellos se van a esa parte, a esa parte de allá, porque iban a caretear. ¿El mar estaba como está en este momento, o más complicado? No, estaba más complicado. Al cabo de más o menos 10 minutos de estar adentro del mar, César me hizo una señal pidiéndome ayuda. Pensé que me estaba molestando en ese momento, pero luego volvió otra vez a pedirme ayuda, y en ese momento sí pude ver su cara, que estaba bastante asustado, entonces, pues, por lo cual decidí acercarme hacia él. Cuando yo llegué a auxiliarlo, él no me respondió nunca, ni me dijo absolutamente nada, solo trataba como de luchar para no ahogarse. Yo traté de hacer hasta lo que más pude por tratar de sostenerlo. Se empiezan a gritar auxilio. Nosotros desde acá, mi pareja y yo estábamos acá en la playa. Empezamos a gritar, a pedir auxilio. Entran cuatro personas, cuatro hombres. Estos hombres eran cuatro turistas. Y luego nos dimos cuenta que no solamente mi hermano era el que estaba pasando por momentos difíciles, sino mi primo y su esposa, Natalia. Más toallas, por favor, más toallas. Salidas, lo que sea. Por favor, toallas, salidas de baño, lo que sea, una toalla. Fueron tres las personas que se estaban ahogando. Nosotros acá improvisadamente empezamos a hacer las cuerdas con ropa de playa. Dos de los turistas, al primero que sacan, es a César, quien más mal estaba. Después de unos minutos... ¡Denle respiración boca a boca! ¡Denle respiración! ¡Aléjense! ¡Quítense! ¡Quítense de ahí! ¡Quítense de ahí! ¡Quítense de ahí! Y la cuerda es quien salva la vida de Natalia y quien le salva la vida también al señor que rescató a mi hermano. ¡Retírense! 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 Mientras que Natalia, Sebastián y los turistas que ayudaron en el rescate se salvaron de ahogarse, César seguía desmayado en la playa. Cuando sacaron a mi hermano, pues nos dimos cuenta que él ya estaba muerto. Él tenía otro semblante, otra cara. Él estaba muy, muy malito. Pues en medio de los turistas empezamos a gritarles como si había algún doctor o alguna doctora. El 28 de febrero del año 2021, día en que César Bolaños falleció, ahogado en estas playas del Cabo San Juan, en el Parque Tairona, había una cantidad de personas similar a la que hay en este momento. Sin embargo, no había un salvavidas, tampoco señalizaciones de boyas, ni una comunicación que le dijera a los bañistas que no se podían meter al mar. Otro episodio traumático de este viaje fue sacar el cuerpo de César de este lugar tan alejado. La entidad que nos apoya a sacar a mi hermano de acá es la Marina. Ellos llegaron, mi primo se fue con él. Ellos llegaron hasta la fiscalía. ¡Un médico! ¡Un médico, por favor! No había ningún médico, ni ninguna entidad de parte del parque ni de la aseguradora que nos prestara alguna ayuda. Gracias a Dios había una médica en la playa que estaba pasando vacaciones igual que nosotros y le brindó los primeros auxilios a él. Intentó hacer reanimación, RCP. Bueno, varias maneras intentó, pero no se pudo hacer absolutamente nada porque no tenían más nada que una camilla, unas curitas, un isodine y un alcohol. Eso era lo único que tenía parques nacionales para subsanar una emergencia. Así como en las piscinas, rige una normatividad. En algunas playas rige la ley 2068 de 2020 que indica que todas las playas turísticas tienen que tener personal de rescate o salvavidas. ¿El día que ocurrieron los hechos estaban estas boyas, estaban estas salvavidas que observamos ahí? No, no. De hecho, nosotros estábamos sentados acá. No estaba ese puesto de salvavidas ni estaba este kiosco. Esa oficina tampoco estaba. No habían barcos, no habían boyas, no había señalización de bandera roja o naranja ni siquiera. Estaba como un día así, como el que está hoy. La seguridad de la playa, donde se ahogó César Bolaños, está a cargo de parques nacionales. Patricia Saldaña Pérez es la jefe del área protegida del Parque Tayrona de Parques Nacionales. Ese día, acá en el Cabo de San Juan, ¿había un salvavidas presente? Salvavidas no había. ¿Usted cree que eso se pudo haber evitado, esta tragedia se pudo haber evitado? Pudo haberse logrado quizás una atracción en ese momento no teníamos salvavidas, pero pudo haber sido uno de los factores. Un año y medio después de ocurrida la muerte de César Bolaños, regresamos a la playa, donde ocurrió la tragedia, con Jenny Bolaños, la hermana. Es muy difícil, se siente como si otra vez revivieras todo lo que pasó. Siento que también es complejo volver a donde sufriste tanto, a donde te agobiaste tanto. Recuerdan el caso del niño Juan José Alfonso, ahogado en una piscina de Melgar. Por su muerte, hay una demanda interpuesta por su familia contra el Hotel Las Hamacas, una demanda de responsabilidad civil extracontractual, que se tramita actualmente en el Juzgado 13 Civil del circuito de Bogotá. Que se haga justicia, sí señor, que no quede así, que no le pase esto a otras familias, porque es un dolor muy terrible y que esas personas que estaban prestando ese servicio aprendan, sepan que tienen que cumplir con unas normas para que no pasen cosas como esta. Por su parte, por la muerte de Daisy Riaño y por el estado vegetativo en el que quedó Fabián Guillermo Sarmiento, hay una denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía Primera Seccional de Chocontá. La denuncia está en curso y pretende averiguar el grado de responsabilidad que tiene Raúl Méndez Moreno, dueño del Glamping Bellavista, sitio que por ahora sigue cerrado al público. Quiero que a través de esto, por medio de esto que pasó, existan más regulaciones, o sea, se expide esa regulación. Lo que vi que el error que cometió el señor, el señor dueño del Glamping, es que por evitar todo el proceso que se toma para registrar el Glamping como un sitio turístico, pues hay que tener muchísimos papeles. Pues por evitarse todo esto, fue que sucedió lo de mi mamá. Por su parte, doña Mariela, la mamá de Fabián Guillermo, aunque sabe que su hijo no volverá a ser como antes, conserva una luz de esperanza. Yo digo que Dios lo dejó con un propósito, no sé cuál sea el propósito que Diosito tenga con él, pero yo tengo la esperanza de que él se recupere, si no bien, bien del todo, si al menos que quede con una mejor calidad de vida. Por la muerte de César Bolaños en el Parque Tairona, su familia prepara una demanda contra parques nacionales. Jenny Bolaños envió un mensaje a los turistas que frecuentan el mar. Siento que las personas deberían tener más cuidado al visitar estos tipos de sitios porque si no hay garantías para los turistas, pues es complejo que tú estés tranquilo. A la hora de planear sus vacaciones, cerciórese del sitio escogido. Atienda las recomendaciones de las autoridades en caso de ir al mar y compruebe que las piscinas cumplan con toda la normatividad vigente, especialmente si viaja con niños. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Personas de escasos recursos que aseguran que el Estado los obliga a pagar millonarios embargos y los trata como los peores criminales por algo que no cometieron. ¿Cómo yo voy a pagar 1,330 millones de pesos si es que no los tengo? No los tengo y no me va a alcanzar la vida para pagarlos. Nos damos cuenta de la casa que yo compré con mi mamá estaba embargada. Según ellos, les quieren quitar lo que no tienen, como si se tratara de una mafia o una banda criminal y en realidad es una entidad del Estado que decidió embargarlos luego de operativos en casinos donde se hallaron máquinas ilegales y ellos eran empleados. Hacer el procedimiento como es completo, investigar bien, sacarme de este proceso a mí. Debe buscar realmente al verdadero dueño y a él y ponerle las multas que sean necesarias, no nosotros que trabajamos como empleados. Para muchos, se trataría de procedimientos irregulares que demostrarían que la entidad no buscó a los verdaderos dueños e injustamente sancionó y embargó a los empleados. Llega y dice que es que no encuentra a la empresa o a los responsables o a los representantes ilegales de la empresa y por eso tiene que sancionar a los trabajadores, pues me parece que no es lo que busca o el fin de la ley. Eso es un error, tiene que ver quién es el responsable de esas instalaciones, quién alquiló el local, quién es el duermio de las máquinas, quién contrata a las personas. ¿Qué dicen quienes velan por los derechos de estos trabajadores que hoy son tratados según ellos como delincuentes? Viceministra, en estos casos, ¿quién es la persona que debería entrar a responder directamente? Séptimo día encontró a los supuestos dueños de los casinos. Soy Juan Carlos Villani y el próximo domingo en Séptimo día ustedes conocerán estas dos historias de personas que aseguran haber sido embargadas según ellas de manera injusta e insólita por parte de una entidad del Estado. ¿Cuál será? No se lo pierda el próximo domingo en Séptimo día. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí la dirección, también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodía.co o en nuestro canal de YouTube Séptimo día, Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo aquí, en Séptimo día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!